Bueno, pues yo soy Álvaro, tengo 27 años, soy arquitecto y a la vez trabajo en una ONG que se llama Youth Wake Up. Youth Wake Up nace en un viaje de amigos hace dos años y medio, con unas cervezas, una noche de viernes. Todos coincidíamos en que ninguno habíamos estado en Israel y en Palestina, más concretamente en Tierra Santa. Y en un momento de impulsividad, mi gran amigo y socio de la ONG, Pepe, compra siete billetes de avión para irnos 20 días más tarde a Tel Aviv. Pues mira, el viaje transcurría con total normalidad, lo estábamos pasando muy bien. Y en un momento dado, cuando vamos a la ciudad de Belén, en Palestina, tenemos una experiencia muy chocante. Hay una persona que trabaja allí en el mundo de la cooperación y nos dice que nos va a enseñar la Palestina profunda, el Belén desconocido. Entonces nos sube a un coche y nos da la vuelta por lo que es el muro, el campo de refugiados, zonas un poco más calientes que llaman allí. Este mini viaje de media tarde termina en un orfanato, en una casa de acogida, en la cual trabajaba él y era una casa de acogida un poco especial. El primer impacto en el orfanato fue muy fuerte para mí porque entramos por la puerta, este orfanato es de niños con diversidad funcional. Y se me acercó corriendo un niño con esquizofrenia, me cogió la mano y me empezó a morder la mano. Y luego a la izquierda había una niña con autismo que estaba gritando como una loca pegada a una pared. Y a mí me impactó mucho, porque yo no estoy muy familiarizado con este tipo de personas. Y en ese momento dije, bueno, muy bien, ya lo hemos conocido y ahora ya nos vamos. Pero las monjas que llevan este orfanato, son cuatro monjas, nos dijeron, no hombre, no, por favor, quedaros, que no tenemos voluntarios, ayudadnos a dar la cena a estos niños, por favor. Entonces volvimos por la noche. Yo en ese momento dije, venga Álvaro, por una vez en tu vida, tío, tienes que salir de ti mismo y dar lo mejor de ti, aunque sea el plan que menos te apetece ahora mismo. Y recuerdo que me senté en una mesa con un niño con síndrome de Down y un niño con esquizofrenia. Y en ese momento se me acerca una de las monjas y me dice Álvaro, ten cuidado, porque este niño, cuando le va a dar un brote psicótico, él te avisa y te hace así con los dedos. Y en ese momento se va la monja y el niño me empieza a hacer así. Entonces yo dije, esto es, ¿dónde está la cámara oculta? ¿Qué está pasando? Y en ese momento yo lo que decidí hacer fue levantarme, abrazar a este niño de 10 años, muy, muy fuerte, como un poco para bloquearle. Porque lo que me daba era miedo, no sabía muy bien qué es lo que iba a pasar ni cómo iba a reaccionar ante eso. Y cuando me lo separé de mí, me di cuenta de que el niño estaba llorando y diciéndome con un corazón así, gracias, gracias, te quiero, te quiero. Entonces esta historia que me detengo más en contar fue porque ese abrazo, ese gesto tan sencillo que a veces tanto nos cuesta dar a muchos de nosotros, a mí me cambió la vida. Nos fuimos del orfanato y yo me fui muy removido. Y bueno, es el último día por la mañana, me desperté y en el desayuno les dije a todos mis amigos que lo sentía, pero que yo no volvía a España. Que yo perdía los billetes de vuelta a España y me quedaba allí. Y en ese momento Pepe, mi amigo, me dijo, yo me quedo contigo, Pisa, nos quedamos los dos. ¿Después de un mes y medio vuelves a Madrid? Después de un mes y medio volvemos a Madrid. ¿Y entonces qué? Bueno, pues los últimos días estando allí en Palestina conocimos pues cómo vive el pueblo palestino y la verdad es que volvimos muy conmovidos. Allí los niños son francamente vulnerables y si hablamos de diversidad funcional o de algún tipo de enfermedad, más. La discapacidad está considerada un castigo de Dios, entonces a las mujeres se las repudian y a los niños les tiran a la basura. Nos impactó muchísimo porque dijimos, esto no puede ser, o sea, cómo no pueden tener medios estos niños que al final no han elegido, ¿no? Nacer donde han nacido y vivir donde viven. Entonces empezamos Pepe y yo allí los últimos días a trabajar en un posible proyecto a futuro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos traer voluntarios aquí a que ayuden? ¿Cómo podemos ayudar a estas monjas con 32 niños en el orfanato? Todos deberíamos de ser capaces en un momento dado de entregarnos, ¿no? Porque al final, si se nos ha regalado a nosotros una calidad de vida que yo creo que en mi entorno, en el entorno en el que yo he vivido es bueno, me veo en el compromiso de tener que dar lo mismo a los que desgraciadamente no han nacido con las mismas circunstancias, ¿no? Y las mismas posibilidades sobre todo. Entonces yo creo que es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Siempre te cambia, siempre te transforma. Bueno, dejando ya el tema este del voluntariado, yo sé que tienes más historia. Bueno, hay una historia precisamente que comienza cuando terminas la arquitectura. Y ya por fin te gradúas y consigues tu título, que es lo que sucede aquel día. Yo volvía por la castellana con mi moto tranquilamente, saliendo de un semáforo lento. Y un coche ve un sitio libre, da un volantazo y me lleva por delante con un impacto muy, muy fuerte que me saca despedido contra un árbol. Yo llego al hospital muy, muy grave, entro en la UCI directamente y las expectativas que les dan a mi familia, no a mí, que yo no me enteraba de nada, pues son bastante regulares la primera noche, ¿no? Me rompí entero, me gusta decir que soy Robocop porque me han construido con hierro todo el cuerpo, pero lo que tenía especialmente mal era el riñón. Yo tenía una hemorragia muy fuerte y o me intervenían de urgencia o me iba, ¿no? Y bueno, ese día, el 12 de julio, pues como tú decías, no solo acabó la carrera, sino que me llevo un susto bastante importante que cambia todo. Bueno, y comienza una nueva vida también. Comienza una nueva vida. ¿Por qué? ¿En qué lo has notado tiempo después? Pues mira, me he llevado muchas cosas que ahora con perspectiva puedo decir que son muy buenas, ¿no? Hay gente, mi madre, mi familia muchas veces enfada cuando lo digo, pero a día de hoy doy gracias a Dios por ese accidente, ¿no? Porque me ha hecho ser quien soy a día de hoy, lo primero, y luego me ha hecho regalos francamente importantes. Y uno de los más importantes es mi relación con mi padre, que, bueno, que ha sido un regalo impresionante después de muchos años difíciles, pero realmente el accidente marca un antes y un después, ¿no? Yo creo que mi padre se da cuenta de que me puede perder en un momento dado y a partir de ahí, pues todo empieza a cambiar. Y luego, bueno, pues mi familia, una familia un poco desestructurada, pues también se une mucho en mi accidente. No sé, hacemos piña y la verdad es que ha sido increíble. Cuando vivimos enfadados, cuando vivimos, pues una mala relación con alguien, yo creo que hay algo que no nos completa a nosotros mismos, que no nos hace, no nos deja avanzar. Entonces, bueno, reconciliarse, perdonar, yo creo que para mí ha sido una de las cosas que más he aprendido en los últimos años. Ha sido fundamental para yo poder avanzar. Es bastante obvio, por lo que todo me has contado, pero siempre lo hago. Entonces, ¿cuál crees que es el lado bueno de tu historia, de lo de la ONG, de también, pues el accidente que tienes? ¿Cuál es el lado bueno de Álvaro? Pues el lado bueno de Álvaro es, al final, aprender a vivir valorando lo que uno tiene, ¿no? Esto me viene ya desde la ONG, cuando tengo esa experiencia y me doy cuenta de que soy un completo afortunado y privilegiado teniendo la familia que tengo. Y el lado bueno, al final, también ha sido el darme cuenta de que saliendo de ti mismo, ¿no? De mí mismo, en mi caso, he sido capaz de encontrar quién soy, de verdad, ¿no? Esa felicidad, que no es una felicidad superficial, materialista, consumista, sino una felicidad del darme a mis amigos, a mi familia, a los que lo necesitan. He aprendido a vivir la vida, a vivir cada día como si fuese el último día, que si puedes sonreír hoy, sonríe hoy y no esperes a hacerlo mañana porque mañana puedes no estar. Y además es que has sido de una forma muy real, ¿no?, como lo he vivido. Y entender, pues eso, que la vida se puede acabar mañana y que hay que disfrutar cada momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!